Los Reyes Magos El 6 de enero, la Iglesia celebra la Epifanía que significa la manifestación de Jesús al mundo. Y el centro de esta celebración es el niño Jesús, quien viene a manifestarse al mundo, a creyentes y no creyentes, como la luz, como esa luz salvadora que vino a rescatarnos, que vino a iluminar nuestras vidas, a darle un nuevo brillo. Fue esa misma luz que deslumbró a los Reyes de Oriente, esa luz que hizo que ellos dejaran sus comodidades y emprendieran un largo camino, siguiendo la estrella para llegar a estar en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eran Reyes de Oriente, que habían escuchado la profecía del nacimiento del Mesías y que fueron convocados por Dios, y guiados por una estrella, para ir a adorar al niño como muestra palpable que Dios Hijo, no solo llegaba al mundo para los escogidos, sino para todos los que en Él creyeran. Este acontecimiento se registró en las Sagradas Escrituras. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez a la estrella. Al entrar a la casa, vieron al niño con María a su madre, se arrodillaron y la adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Como los Reyes Magos, somos peregrinos, y siempre debemos procurar buscar esa luz que nos lleve a un encuentro cercano con Dios. Ese encuentro con Dios nos debe llevar a llenarnos de alegría, de gozo, y ese gozo nos debe impulsar a adorar a nuestro Rey, ofreciéndole como los Reyes Magos lo que tenemos en nuestro cofre. Ellos, los Reyes de Oriente, nos representan a cada uno de nosotros y nos enseñan la actitud, la entrega y el compromiso con nuestro Creador. Así como ellos, debemos abrir el cofre de nuestro corazón y entregarle a Dios nuestros regalos. Pero, ¿qué hay en tu cofre? ¿Qué le puedes entregar a Dios hoy, si estuvieras frente a Él? Hoy, cuando recordamos este acontecimiento, podemos recibir esa misma luz que hace más de 2.000 años salió de Belén para alumbrar al mundo entero, para traerle paz, amor y mucha esperanza. Esa luz que dio inicio a una nueva era, a la era de la misericordia, al tiempo de la verdad, de la esperanza y el amor de Dios. Y con esa luz, podemos alumbrar el cofre de nuestros corazones y sacar de él los sentimientos y las emociones, que no son gratas ni propicias para dárselas a Dios. Recibe esa luz y con ella comprometete a ponerte en camino como peregrino, guiado por la santa palabra de Dios, adorando y bendiciendo al verdadero Rey de Reyes, ofreciéndole toda tu vida y tu ser, y contagiando a otros con ese testimonio de alegría que sólo puede venir de Dios. Tres reyes magos llegan de oriente, traen al niño lindos presentes, Melchor y Gaspar, Gaspar, Baltasar, adoran al niño en un portal, En este día Dios se revela a las naciones de toda tierra, venid al portal, venid al portal, María se alegra al verlos entrar. Cristianos venid, venid a adorar, que Dios ha nacido y es Navidad, que Dios ha nacido y es Navidad, amén.